Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy es un gran día, hoy estoy mazo y contento y mazo feliz porque hoy vengo a hacer un vídeo increíble en el cual voy a compartir información exclusiva relacionada con las equipaciones que la marca Next va a hacer para la próxima campaña. Sé que hace un poquito ha comenzado la temporada 23-24, pero lo que voy a hacer hoy es algo que tiene que ver con la temporada que viene, con la temporada 24-25. El Barça para esta temporada, para la actual, ha presentado esta equipación, pero hoy, chavales, voy a deciros en exclusiva cómo será la camiseta que el Barça va a utilizar durante la temporada 24-25. Antes de hacerlo, antes de compartir lo más importante, voy a hacer un pequeño repaso y voy a ver esta, que es la actual. En ella, como siempre, hay rojo y también azul y en este caso el color secundario es el blanco. El anterior a esta, que fue esta, hubo dorado, pero en esta hay blanco. La zona superior está únicamente en azul, en las mangas hay únicamente rojo y luego, para hacer homenaje a esta equipación de hace tiempo, la marca Nike ha plasmado una línea vertical en rojo en el escudo y también otra raya vertical en rojo en el logotipo de la marca americana. El Spotify en blanco, el logo en blanco y a mí me encanta, tío, ver que en estas líneas hay cortes, o sea, hay rayas verticales en rojo y en azul y a los lados de ellas hay cortes. Esto me flipa y también me flipa saber que en el escudo, aunque aquí no se aprecie, hay un rombo. El Barça de chicas, el Barça femenino, durante la próxima temporada, durante esta campaña que ya ha comenzado, va a cumplir nada más y nada menos que 30 años y para celebrarlo la marca Nike ha puesto un rombo en la zona interna de este escudo. Hay un rombo, me gusta mucho esto y también me encantó esto del año pasado. Esto, en cambio, es un poquito más raro y tiene como color secundario el dorado. Hay un azul como color principal junto al rojo y luego, aparte de haber dorado, azul y rojo, hay un azul mucho más oscuro. Fue raro, pero también me encantó y fue histórico porque el Barça con esa equipación ganó la pasada liga. Me encanta esta, me encanta aún más la actual y bueno, ya voy a lo más importante. Voy a deciros cómo será la próxima, básicamente porque hace muy poquito a mi base de datos ha llegado esta referencia y esta es la referencia de la equipación del Barça para la campaña 24-25. Aparece una F, una C y una B, Fútbol Club Barcelona en la zona delantera, luego aparece una J, una S y una Y en la zona intermedia, algo que significa Dersey, equipación y después, antes de terminar esta zona superior, vemos una H y también una M. Home, hogar, casa, primera, equipación del Barça para la próxima campaña. Lo más importante es el nombre del artículo y también lo que aparecíamos, sobre todo, en la zona inferior. ¿Por qué? Porque aquí en la segunda raya aparecen los colores de esta camiseta y según Nike el color principal va a ser este. O sea, el Barça durante la próxima temporada tendrá una equipación en la que el azul va a ser mucho más oscuro que el actual. En la actual equipación hay un azul muy oscuro, pero el Deep Royal Blue será el principal de la próxima y es este tono de color exacto de azul. Este tono de azul exactamente va a ser el principal en la próxima del Barça. Es muy oscuro en comparación con este y a mí por ello me encanta. Este color va a mandar y luego obviamente también habrá rayas verticales con rojo, pero en este caso con este tono de color rojo. El Noble Red va a ser el secundario en esta futura equipación del conjunto culé. Principalmente Deep Royal Blue, este tono de color azul súper oscuro y luego color secundario Noble Red. Este tono de color rojo. Muy oscuro, tío. Tanto este color rojo como este color azul. Me gusta mucho esto, pero lo que más me encanta es que en esta referencia aparece que aparte de haber este color y aparte de haber este otro, también veremos este tono de color. El Club Gold va a ser el secundario de la próxima equipación del Barça. El Barça durante la temporada 24-25 tendrá una equipación local en la cual veremos dorado, tío. Y obviamente al ver este color principal, al ver este color secundario y también obviamente al ver este color dorado, pues me imagino algo como esto de hace tiempo, porque el Barça hace tiempo vestía así, ¿vale? Con este color oscuro, con este color oscuro también de rojo y con dorado. Así que la próxima equipación pinta muy bien y va a ser, insisto, así, de este tono de color azul, así, de este tono de color rojo, que es muy oscuro, al igual que este azul, y también va a ser de color dorado. ¡Qué auténtica pasada, tío! Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gole Sergio, ya que estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 16.000 personas. Ojalá pronto seamos 16.000 y ojalá os haya encantado la información que he compartido en este videazo de la próxima equipación del Barça para la campaña 24-25. Pronto más información y pronto información de la segunda equipación. Hasta entonces, dadle a me gusta al vídeo para que llegue a más gente y hasta entonces también me despido. Se os quiere mazo. ¡Chao!